¡Viva, chavos! Pues, ¿estamos listos? Un segundito, un segundito. ¿Quién va a ganar, señores? Dicen los chicos del plan, que se apuren después, porque si no se van a ganar. Se van a dar un beso, ¿eh? Muy bien, chicos. ¿Listos? ¡Adelante, cabrilla! ¡Adelante! ¡Adelante, cabrilla! ¡Adelante, cabrilla! ¡Adelante, cabrilla! ¡Adelante, cabrilla! ¡Aviel! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!